Ey, escuchame, escuchame, vos querés empezar en Sorair de la manera correcta, con el pie derecho. No importa si es gratis, no importa si tenés un dólar o cientos de dólares para gastar, vos lo querés hacer bien, quedate a ver este video que te voy a enseñar todo lo que tenés que hacer paso a paso. Muy buena gente, yo soy Willy y les traigo este video actualizado en octubre de 2024 porque Sorair acaba de cambiar las reglas una vez más, especialmente de cara a nuevos usuarios. Ya sea que juguemos gratis, ya sea que tengamos algo de dinero para gastar. La verdad que Sorair, con la idea de poder atraer nuevos managers, hace las cosas cada vez más fácil para los nuevos usuarios, para poder conocer la plataforma, para poder empezar a jugar, progresar y ganar algunas recompensas. Incluso si tenemos suerte podemos ganar recompensas muy tops sin haber gastado ni un solo centavo. La idea principalmente es poder descubrir este apasionante juego sin la necesidad de gastar miles de dólares para poder hacerlo. Lo que ha cambiado recientemente es que nos introducen un nuevo modo de juego llamado Warm Up que nos va a permitir jugar casi gratis, pero no del todo. Vamos a necesitar sí o sí una carta Limited, que son las más económicas del juego. Obviamente que en mi canal vas a encontrar tutoriales de todo tipo. La guía actualizada hace muy poquito tiempo. Una guía completa de Sorair Rivals, que ahora te voy a mencionar por qué tendrías que jugarlo. ¿Cómo depositar dinero? Tenemos un montón de opciones en Sorair. Tarjeta, transferencia, Paypal. Hace muy poquito hice un tutorial de cómo meter dinero con Paypal. Ethereum. Entonces el abanico de posibilidades es muy, muy amplio. Y te digo una cosa importante. Si vas a meter algo de dinero, tenés que aprovechar la promo que si te registrás con el link de afiliado que tenés abajo, vas a poder conseguir 50 dólares de créditos para tener un 50% de descuento en compras primarias, subasta e instant buy. Para poder conseguir ese beneficio, lo único que tenés que hacer es comprar 5 cartas a Sorair, también en subastas o instant buy, y te van a regalar esos 50 dólares en créditos. Y algo importante es que lo tenés que hacer durante el primer mes desde que te creas la cuenta. Pero si querés gastar lo mínimo mínimo posible, podés comprarte una sola Limited para poder jugar en alguna de las warm-up. Hoy en día es realmente muy económico, especialmente en las ligas que ya les queda poco, o por ejemplo la Liga Argentina, que todavía le quedan unos cuantos partidos, pero ya estamos llegando al final de la temporada y podemos conseguir buenos jugadores por 2 dólares, 3 dólares. Obviamente si queremos jugadores top de las ligas europeas, que encima recién comienzan, ya no vamos a poder conseguir por esos precios, pero si buscamos podemos encontrar. ¿De qué se tratan las warm-ups? Bueno, tenemos para jugar hasta 8 competencias. Estas las puede jugar cualquiera, estas las puede jugar cualquier manager, pero los premios no son muy, muy interesantes para los viejos managers como yo. Entonces tampoco es que nos vamos a preocupar por jugarlas, no es que va a haber una competencia feroz, aunque no va a ser nada fácil. Pero lo que está bueno son estos objetivos, que básicamente sí son para reclamar una sola vez y son para nuevos usuarios. Antes de meternos en los objetivos que están muy buenos y son bastante fáciles de lograr, voy a decir cuál es el método actual para los que quieran jugar gratis, los que no quieran poner ni siquiera un centavo dentro de Sorer. Para ellos hoy la opción es Rivals. Sorer Rivals, que incluso se lo recomiendo a todo el mundo. Así juegues, yo lo juego. Juego hace años Sorer, tengo una galería bastante grande y así todo juego Rivals, porque me divierte y se pueden ir ganando cositas. No te vas a llenar de recompensas, salvo que tengas mucha suerte, que hasta te podés ganar una camiseta autografiada o una carta top, pero hay que tener realmente mucha suerte. Pero está buenísimo. Ese es el método gratis. Hoy, si querés jugar Rivals, te vas a ver este tutorial y podés empezar a jugar desde el celular incluso y empezar a ganar tus cajitas donde te puede tocar esencias para poder craftear cartas, donde te pueden tocar incluso cartas y una vez que tengas tu primera carta, ahí sí podrás decir, bueno, listo, ahora ya está, ya tengo mi primer carta limited. Me pongo a jugar también en paralelo, warm up. Juego Rivals y juego warm up. Ese sería como el proceso gratis y algo lento. Obviamente también es sumamente importante unirte a comunidades. Tienes mi Discord, te podés venir a mi Discord, tenemos una comunidad espectacular. Siempre estamos haciendo competencias, siempre estoy haciendo sorteos, regalando cartas, con lo cual formar parte de comunidades también te va a ayudar muchísimo. No solo para aprender, no solo para que te sea más divertido, sino también para ganar alguna que otra carta e ir progresando poco a poco. Ahora, si estás dispuesto a gastarte, aunque sea un dólar, bueno, ahí sí vamos a aprovechar estas nuevas competencias. Que, como te decía, tenés estas recompensas por objetivos. El objetivo 1, facilísimo. Tenés que hacer tu primer equipo, componer tu primer equipo. Solo vas a necesitar una limited y cuatro comunes. Con eso te van a regalar 25 esencias. Ya con 20 esencias nos podemos ir acá arriba al crafteo, a la zona de crafteos. Y con 20 esencias ya podríamos craftear nuestra primer carta. Que, si encima tenemos suerte, nos puede llegar a salir hasta una star. Obviamente las probabilidades son muy bajas, pero han salido, han salido buenas cartas. El objetivo número 2, clasificarse una vez en el top 60%. Con eso nos dan 5 esencias. Esto es realmente muy sencillo. Ya después el objetivo 3 es estar en el top 40%. También es algo muy muy fácil de conseguir. Y el objetivo 4 es estar en el top 20% una vez. Y ahí nos van a dar 20 esencias, que es lo mismo que una carta. Con lo cual, si hacemos todo esto, vamos a ganar ya varias cartas. Algo importante, solo se pueden reclamar una vez. Una vez que cumplimos el objetivo, vamos a poder reclamarlo. Y está disponible únicamente para nuevos managers o aquellos managers que ya tenían cuenta, pero para el momento del lanzamiento, para este momento, tenían únicamente una carta limited. Y no tenían ni raras, ni súper raras, ni únicas. Muy bien, Willy. Willy, ya me explicaste que si quiero jugar gratis, juego rival. Ya me explicaste que si quiero gastar algo de dinero, puedo jugar el nuevo modo warm-up. Pero, ¿cómo se juega? ¿Y qué pasa si quiero invertir más dinero? Bueno, vamos con eso rápidamente. Si queremos jugar el warm-up, entonces tenemos hasta 8 posibilidades. Porque tenemos una liga para global, que vendría a ser como una especie de all-star. Es decir, podemos usar jugadores de cualquier parte del mundo. Tenemos uno por cada competición. Premier League, La Liga, Bundesliga, Champions, Challenger y Contender, más Sub-23. Con lo cual tenemos hasta 8 opciones. ¿No sabés qué es Challenger? ¿Qué es Contender? Bueno, podés ir a verte mis tutoriales y vas a entenderlo perfecto. Una vez que ya tenemos nuestras cartas compradas o nuestras cartas compradas, recuerden usar el link que tienen abajo en la descripción y en el primer comentario, que de paso me hacen un gran favor a mí y me ayudan a poder seguir trayendo este contenido gratuito. Se van a ir a la parte de Pro, se van a ir a la fecha que quieran armar y acá arriba a la derecha descubre nuevas competiciones. Nos vamos a mantener en lo que es Classic y ahí abajo de todo, ahí encontramos el warm-up. Le damos acá, nos van a aparecer las reglas, 4 cartas comunes, 1 carta Limited. La puntuación del capitán va a tener un 20% extra. Acá podemos ver incluso las recompensas y le damos a Añadir Equipo. Entonces acá vamos a poder seleccionar primero cuál es la Limited que queremos usar. Eso es lo primero que nos va a pedir, que elijamos la carta Limited y supongamos que yo pongo a Messi. A partir de que elegí la Limited ya automáticamente me empieza a mostrar cartas comunes. Las cartas comunes puedo elegir la que quiera, la que quiera de toda la lista de jugadores que es realmente gigantesca. Si ya sé que quiero un jugador en específico lo puedo buscar directamente acá. Por ejemplo pongo Virgil, lo selecciono y así armo mi equipo. Una vez que seleccione 5 lo único que voy a hacer es elegir el capitán y le doy a confirmar. Ya está, con eso ya quedó armado mi equipo. Quiero seguir jugando más warm-ups, lo puedo hacer pero necesito tener esas cartas Limited. Ahora, este es un proceso lento porque las recompensas no van a ser gran cosa. Fíjense que para quedar en el top 10%, más allá de las recompensas por objetivos que ya vimos, tenemos muy poca cantidad de esencias. Para llegar a 20 esencias y poder craftear nuestra carta vamos a necesitar bastante tiempo o bueno, jugar las 8 warm-ups en simultáneo y quedar siempre en puestos altos. Va a haber mucha cantidad de managers, fíjense que faltan todavía días y ya hay 10.000 personas registradas. Y si salimos en el top 3 nos vamos a llevar cartas, pero son cartas la verdad que sin mucho valor, sin mucha utilidad dentro del juego. Con lo cual, siendo totalmente sincero, este modo juego, ¿para quién sirve? Para el que tiene poco dinero que invertir o para el que quiere ir descubriendo Soler. Para eso sí está buenísimo, para aprender cómo funciona, para jugar, para divertirse, está buenísimo. Pero a nivel recompensas no va a ser la gran cosa. De todas maneras, sumando Rivals más el warm-up, de a poquito vamos a poder ir progresando sin necesidad de gastar mucho, mucho dinero. Ahora, si tenemos la posibilidad de gastar un poco más, podemos pasar a armarnos equipos más competitivos. Y ahí, mi consejo de siempre para todos los que vienen a mi Discord, a mis streams, todos los que me vienen y me preguntan ¿qué hago? ¿qué juego? ¿qué me compro? Lo primero que le digo es ¿qué liga te gusta más? ¿qué liga conoces más? En mi caso yo soy de Argentina. Bueno, listo, soy hincha de River. Sé que voy a tener más información y me voy a poder manejar mucho mejor que si me voy a otras ligas. Pero también es verdad que hay que poner en la balanza otras cosas. Por ejemplo, yo estoy con mi desafío de Liverpool, que te dejo por acá la lista de reproducción con los videos, donde invertí cientos de dólares y estoy jugando justamente con el Liverpool Premier League. Es bastante más difícil, se necesita mucho más dinero, pero las recompensas son muy, muy jugosas. Con lo cual, depende mucho el presupuesto que tengas para invertir, la liga que más te guste, analizar qué equipos tiene cobertura. Zorer, por ejemplo, Argentina, forma parte de Contender, pero si te gusta la MLS, forma parte de Challenger. Si te gusta un equipo de Europa de las cinco ligas más importantes, forma parte de Champions. La Liga Española tiene su propia competencia. Hay muchas cosas para tener en cuenta. Si tu presupuesto es acotado, obviamente vas a ir a Limited. Si tenés la posibilidad de gastar un poco más, ya el salto a raras está muy bueno y hoy son mucho más accesibles que años atrás. Con lo cual, mi sugerencia, si yo fuese a empezar hoy en Zorer y me tengo que recomendar a mí mismo, es algo que a mí mismo me diría, sería, mete el dinero que puedas permitirte gastar sin pensar en recuperarlo, o sea, el dinero que puedo meter y si lo pierdo no pasa nada. Aprovecha ese mes de promoción para comprar esas cinco cartas y ganar esos 50 dólares que hoy es mucho dinero en Zorer. Hoy es mucho dinero, 50 dólares, para poder seguir progresando y comprando. Entonces, aprovecha esa promo de bienvenida que solo dura un mes y compra cartas mucho más baratas. Centrate en la liga que más te guste, cumplir esos objetivos de warm-up, por lo menos cumplir esos objetivos que son únicos para los nuevos usuarios. Ya después, quizás ni la juego warm-up, si ya me pude armar algún equipo Limited, me voy y me juego competencias con premios mucho mejores. Y en paralelo, full Zorer Rivals. Eso es lo que haría yo. Si además querés que te dé ideas de equipos, si además querés que te dé ideas de jugadores para poder comprar, me lo podés dejar en los comentarios para que traiga un nuevo video o venirte a mi Discord, preguntarme en mi Discord o incluso, mucho mejor, venirte a los streams. Que hago martes y viernes streams de Zorer por la mañana argentina, 10 de la mañana. Así que estás más que invitado. Ahora que sigas viendo este tutorial completísimo o este otro de Rivals. Y nos vemos en la próxima.